Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. La Universidad Nacional de Santiago del Estero firmó un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en el marco de un proyecto sobre la fertilidad de las vacas bajo las condiciones del ambiente silvopastoril del Chaco. Creo que en estas líneas relacionadas con lo que es la ganadería, nosotros consideramos que tiene mucha potencialidad en este campo experimental y nos alegra que se la pueda utilizar para líneas de investigación. Este proyecto se empezó a gestar apenas se comenzó la gestión, fue la primera reunión que fuimos con la actividad y de ahí de alguna manera el rectorado puso su apoyo para que este proyecto de la unidad beneficiaria fuera la Universidad Nacional. La iniciativa surge a partir del trabajo conjunto que tienen los colegas de INTA, que también son docentes de la Universidad, con el proyecto que yo dirijo. Mi proyecto trata de estudiar la fertilidad de las vacas bajo las condiciones del ambiente silvopastoril del Chaco. Bajo esa premisa de tratar de mejorar las tasas de parto, tratamos de investigar cómo afecta la estación del año, que es la más caliente de toda la estación de todo el año, sobre la tasa reproductiva de las vacas. Integrantes del grupo de trabajo barrial El Hormiguero se encuentran realizando una colecta solidaria de útiles escolares para desarrollar sus actividades en los barrios La Católica y Reconquista de la Ciudad Capital. Bueno, nosotros somos del trabajo barrial El Hormiguero, somos un grupo de chicos, de estudiantes de sociología y también tenemos compañeros de San Martín de Poches. Bueno, estamos haciendo una colecta de útiles escolares, hacemos trabajo barrial en dos barrios, en el barrio La Católica y en el barrio Reconquista. Hacemos apoyo escolar y también hacemos talleres, hemos hecho talleres de baile, de danza árabe y de folclore. Los que se quieren sumar a El Hormiguero también tenemos un grupo en el Facebook, que es Facebook, vaya El Hormiguero Trabajo Barrial, donde cualquiera que quiera comunicarse con nosotros puede dejarnos un mensaje o también puede comunicarse con los voluntarios, que todos tenemos Facebook, digamos. En conmemoración del Día Mundial del Ataque Cerebral, la Licenciatura en Educación para la Salud organizó una conferencia sobre prevención dictada por un especialista. La Sociedad Neurológica Argentina dispone que en el transcurso de esta semana nosotros tenemos que difundir en toda la comunidad cuáles son las medidas tendientes a prevenir la aparición de una enfermedad cerebrovascular. Nosotros pensamos que con la información notamos que cada vez más gente llega a la consulta en esa ventana terapéutica. Lo ideal sería no llegar a que los síntomas se produzcan, sino simplemente tratar de combatir los factores de riesgo. Hipertensión arterial, dejar de fumar, sedentarismo, obesidad, diabetes, tabaquismo, controlar periódicamente nuestros valores en sangre para ver, por ejemplo, si no están aumentadas las cifras de colesterol. Son estos algunos los más importantes factores de riesgo modificables sobre los que tenemos que actuar. Finalizado el ciclo de jornadas de bienestar y salud, se dictó la conferencia denominada Rutas de Acceso a la Vida Plena, la perspectiva de la psicología positiva, organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria y el Área de Bienestar Estudiantil. Desde tiempos inmemoriales la gente se preguntó cómo ser feliz y a esto hay diferentes caminos o diferentes metas para hacerlo. La psicología durante, que es una disciplina relativamente joven, 100 años, que para una ciencia no es mucho, no ha dado mucha respuesta a esto a lo largo de los años. La psicología positiva nace hace alrededor de 15 años, más o menos. Es una línea teórica como moderna, que en realidad es un movimiento que reúna diferentes autores, diferentes psicólogos internacionales muy reconocidos, que se habían dedicado a otras cosas hacia ese momento, y que a partir de su impulsor, que es el doctor Martin Seligman, es un psicólogo norteamericano muy conocido, dijo que el aporte de él iba a ser que la psicología se encaminara hacia una meta más positiva. Se firmó un convenio entre la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Municipalidad de Tintina y el Movimiento Campesino de la Provincia de Santiago del Estero, para trabajar de manera conjunta, a partir de un proyecto de voluntariado universitario, que programó actividades de capacitación y asistencia en comunidades rurales. Esto es el fruto de un trabajo que, como bien lo decía recién Roger, bueno, es un trabajo de campo que se ha hecho por gente que pertenece a la Universidad Nacional, en donde nosotros, sin duda, desde Tintina y toda la región norte del Departamento Moreno, vamos a salir muy beneficiados por cuanto vamos a nutrirnos y aprovecharnos de los recursos humanos, los conocimientos técnicos que brinda nada más y nada menos que la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Desde la Universidad, desde la Facultad de Humanidades, siempre estamos pensando en el interior de nuestra provincia. Es decir, que nuestros egresados llegan continuamente a esos lugares, a trabajar con ustedes, a tratar de llevar todo lo que en la universidad han podido aprender. Lo único que nos restaría sería ver un plan de trabajo, iniciar una serie de acciones que ya las vienen desarrollando, como dijo la decana, desde nuestros estudiantes y egresados, porque el conocimiento que nosotros aquí podemos construir no sirve si no entra en diálogo con el otro, con aquel que nos compromete a trabajar juntos en pos de un crecimiento que nos contenga a todos. Y este es el sentido de la universidad. Primero hicieron un relevamiento, eso ha pasado un año, después ha surgido esto de hacer una capacitación sobre salud, que es un tema que está muy descuidado, sobre todo allá. Y bueno, así nos hemos inscrito varias chicas, 14 más o menos. Y bueno, hoy estamos por recibir la certificación ya de ese curso. O sea, nosotros valoramos muchísimo eso, es algo que nos ha entrado muchísimo en el corazón. Y no queremos que se pierda esas cosas, ¿entiendes? Nosotros queremos que ellos sigan yendo y que más chicos de la universidad, si lo acompañan a ellos, para nosotros sería algo muy bueno, porque nos dan esa fuerza, recibimos ese cariño, ¿entiendes? No nos sentimos abandonados, sentimos que sí somos útiles para algo, estando allá en medio del monte, ¿entiendes?